hola ahora vamos a conocer y emplear de manera correcta el gel antibacterial en primer lugar tienes que verificar que el gel antibacterial tenga entre un 60 a 70% de alcohol para que sea realmente efectivo colocamos una cantidad suficiente en tus manos y lo frotamos y contamos 1 2 3 4 1 2 3 4 luego en el dorso de la mano y entre tus dedos 1 2 3 4 1 2 3 4 en los pulgares de igual manera 1 2 3 4 1 2 3 4 los pulpejos 1 2 3 4 1 2 3 4 entre los dedos 1 2 3 4 1 2 3 4 y de las muñecas a la punta de los dedos de esa manera tendrás manos limpias y seguras rápidamente cuando no tengas cerca el jabón y el agua para lavar de tus manos